A la mágica luz del sol, cobran, vira los sueños y despierta la flor En el jardín y va naciendo el amor Todo brilla con más fulgor, todo es paz y alegría Tiene la orilla del mar cerca de mí Hoy se oye a la de cantar, la primavera regresó Y de colores salpicó las ramas del rosario Y de olvida la fuente de cristal Igual me hace revivir el sol que en tus ojos vi A la mágica luz del sol, cobran, vira los sueños y despierta la flor En el jardín y va naciendo el amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!